La charla es para los alumnos y los estudiantes de la facultad que tiene como tema central la meteorología la biometrología y sus efectos en la salud humana la salud se relaciona con la meteorología a través de las variaciones del tiempo y clima o sea hace tiempo que tenemos un cambio de los fenómenos hace un tiempo que tenemos un cambio climático ya acontecendo y este cambio nos afecta directamente a través de diversos diversas características como por ejemplo a través de la temperatura que cada vez más está más alta a través de los regimes de precipitaciones cada vez choven más en algunas regiones y menos en otra y bueno y todo eso nos afecta a la salud de diversas formas por ejemplo afecta a través de nuestro humor nos afecta a través de doenzas que como por ejemplo la dengue yo comentaba hace no sé cinco o diez años que no se conocía dengue en argentina y ahora tenemos diversos casos en toda la argentina exactamente porque el mosquito el vector aedes aegypti se adaptó a lo al al clima de argentina que ya está cambiado hace un tiempo la biometeorología es una área muy nueva en el sentido de estudio hace poco tiempo que los países ricos y los meteorólogos y los cientistas estudian los efectos de las mudanzas meteorológicas en la salud y la biometeorología estudia exactamente eso sería la la meteorología médica estudia todos los efectos que que se pasa con el cambio atmosférico en la salud humana se puede investigar los efectos por ejemplo o intentar entender por qué la dengue es una doenza nueva acá porque la leptospirosis está retornando porque después de tanto avance de la medicina mundial como describe muy bien la organización meteorológica mundial estamos teniendo dos enfermedades nuevas y otras que ya estaban erradicadas y ahora vuelvan a acontecer entonces una de las formas de aplicar está este conocimiento de biometeorología sería estudiar por qué yo vení como becaria para trabajar en un proyecto grande y ambicioso que tiene como eje principal como tema principal los efectos de las de los cambios climáticos en la salud humana y dentro de este proyecto grande yo trabajo en un otro proyecto que estudia las enfermedades hídricas que se ocorren a través de los cambios climáticos de las inundaciones de exceso de chuva etcétera más entonces en primer lugar yo vení con este objetivo de quedarme tres años por ser una beca y con con un objetivo de me disponibilizar y por este lo mejor que puedo en termos de meteorología para la facultad y me alegre me orgullo saber que está con este tema interrelacionado que es el medio ambiente clima y salud estas cosas no se pueden separar como prevenir que el ambiente afecte la salud humana es el campo de acción que tenemos actualmente dentro de la salud y a su vez es como un interlocutor entre el médico y el ambiente es una carrera que es bastante amplio el campo de acción y siempre va de la mano con lo que es la salud por eso estamos insertados dentro de una carrera en la facultad de ciencias de la salud esta carrera surge como un auxiliar y después fue tomando su autonomía propia que tiene hoy en día por el gran campo de acción que tienen en lo que es el ambiente me ya estáis me ya estáis Amén